y qué pasa ya les saca game fan 134 en un nuevo vídeo y acá tenemos un amigo es argentino entonces bueno gente hoy vamos a abrir la colección de cofres que tenemos que ya las la verán ahorita entonces bueno gente vamos a la acción cierto y bueno ya estamos acá nuestro amigo que les daría que nos toque hoy el mega caballero y la bandida y a nosotros no yo quiero que nos toque mago de hielo que es muy bueno para mí no sé y que nos toque también o el concepto se llama el fantasma real desde bueno tenemos acá todas las ofertas que nadie compra bueno sólo compré el peca que ni siquiera tampoco lo utilizo sólo gracias mil de oro no sé por qué y como acá tenemos nuestra hermosa conexión colección de cofres perdón tenemos el cofre legendario cofre de oro cofre mágico y cofre de plata es más basura pero bueno es bueno que se acaba de pagar y no nos toca nada y bueno que vamos a un poquito también y bueno vamos a empezar de los más basuras o lo al mejor tu abre el de plata nuestro amigo está abriendo y nada nada no nos toca nada listo nos toca ahora el cofre de oro que lo hago yo vamos a ver si nos toca algo nos queda ahorita torre tesla donde es con lanza flechas y bola de fuego ok vamos con los dos mejores vamos con el mágico y el super más de legendario pero como vamos a ver este último posibilidad de que nos toquen legendaria 1050 de oro tres flechas 5 morteros y de espíritus de hielo de fuego de fuego para ti ya de bandera y no nos toca el clon ahí el último y nos vamos con el cofre de en el barrio para screenshot tenemos el screenshot del último cofre legendario digamos que lo que querías tú y yo le leñador y no quería quiero el fantasma real fantasma real humano y lo vamos a ver si vamos amigo vamos a abrir un cofre legendario si vamos vamos a tope grita grita si les toca su legendaria 321 compre el legendario y dios mío minero minero bueno tampoco está mal no me queda así bueno bueno o vos vas con hinchas de otra legendaria para nuestro hermoso cuenta hermosa cuenta perdón vamos minero y por fin pude tenemos acá nuestro minero nivel 1 otra vez para hacer nuestra colección de nuevo acá tenemos el mango eléctrico nivel 2 y bueno vamos a pedir acá las cartas que cuando no tengo que puedo pedir no tengo o bueno falta una de estos vamos porque no voy a ir mejor cual vido el modo de fuego solo tengo 9 bueno vamos a ver lo pedimos un mago no hago algo malo acá está lo pedimos y listo tú tienes para que me invites sí invitar a un amigo pero está grabando ya volvemos voy a pasar acá porque obviamente vamos a no sé hacer algo entonces bueno ya volvemos y serios amigos y bueno ya regresamos por aquí que lo tenemos vamos a hacer un desafío amistoso de youtubers le mando el desafío vamos a ver si lo acepta algún día ya lo aceptó muy bien nos saca el paso de total no lo digo porque después bueno espera un momento es que me tienen acá pero río yo ok toma ahí están máquina voladora bueno 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 no 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 bueno y lo agantamos que chévere si bueno 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 ya que va me va a ponerme un vacato enojado no si Me hicieron daño, mucho daño Muy bien, amigo Oh, esa cosa Esa cosa, esa cosa Iba a decir eso Esqueletillos No No Adiós Y le pula para matar la torre Se la matamos Vamos, vamos a matar a toda la basura Adiós Un saludo No se me ganó, ya vete, tiene que tener mejores cartas No importa No importa Ale, 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 de batalla elección amistosa Delección, hágale Ahí estamos, elección para lanzar sus cartas Uy. Bueno, yo elijo, yo elijo, yo elijo. No, es que este es bueno para acompañar, eh. La señora mosquetera. No, no, no puedo elegir. No puedo elegir la última carta. No necesitaba eso. No. Maldito. No. Let's go. Adiós. 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 Alguien se está mirando. Gracias, gracias. Él me está apoyando a mí. Gracias. Adiós. Bienísimo. Le tomamos la otra torre. Adiós. 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 No, pero ¿dónde tiró la princesa? ¿Pero qué? ¿Dónde tiró la princesa? ¡No! 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 ¡Y la princesa suena ahí! ¿Qué pesó la ta... ¿En serio? Entonces vamos a jugar así. ¡Viene el rayo! Bueno, gente, entonces vamos a ver si le podemos ganar. ¡No! 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 No tienen que ser verdad. Conocer, gracias. ¡No! 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 ¿Desvío ese Chispaira? Gracias a Dios ese Chispaira se desvía. ¡Muy bien! Y acá le tiramos el señor Josefina y sus amigos de Esqueletillas. ¿Le mata esa cosa? ¡Pasamos! ¿Llega? ¡Sí llega! ¡Le matamos la torre! ¡Y le hacemos tres coronas! ¡Y le reímos para apoyarlo, mi querido amigo! ¡Ahora te mando eso! ¡Murió! ¡Él es el puesto 30! ¡Dale! ¡Es este! ¡Ahí está atacando usted! ¡Está atacando ahí! ¡No! ¡No me aceptaste y me aceptó otro! ¡Qué malo! ¡Vamos a ver cómo lo parten a él! ¡Yo apoyo a Billy! ¡Quiero que coloque el hashtag triste día de nuestro amigo Billy! ¡Tira el señor Minero! ¡No le recomiendo haber hecho eso! ¡Ahí tiene Vega Caballero! ¡Le van a hacer o van a acabar! ¡Bueno ahí cogele a esos dos! ¡Vamos a apoyar a los dos! ¡Quiso apoyarlo! ¡Ah bueno! ¡Vamos a apoyar al otro! ¡A nuestro amigo Billy! ¡Billy ha chido! ¡Ese Mega Caballero va a saltar! ¡Uy! ¡Por poquito salta! ¡Bueno! ¡Me da mal no saltar el Mega Caballero! ¡Si no lo hubiera pegado mucho en la torre! ¡Ni siquiera agradecen! ¡No! ¡Si! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Y bueno gente que voy a dejar este hermoso video Y bueno recuerden dejar su like Si se rieron con nuestro amigo Billy Que le ganamos por la cara Y bueno gente recuerden like, suscribirte otra vez Repito Y nos vemos en un próximo video Adiós Ahora sí, adiós Adiós